¿Se puede saber qué narices haces ahí, colgado? ¿Qué hago? Pues aquí, boca abajo. Por fin ha llegado la esperada historia de Navidad. Papá es Santa Claus. Tu obsesión por Santa está arruinando la Navidad. ¿No tendremos Navidad? No. Parece que mamá está enfadada. Hola. Soy el carpintero Anderson. Yo soy Santa Claus. ¡Qué humor tiene! Sí, sí. Eso mismo. ¿Qué te parece si nos intercambiamos? Yo visito a tus hijos y tú visitas a los míos. Un intercambio por Navidad. Bueno, pues, ¡Feliz Navidad! ¡Viva! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!